Oaxaca, guión en el Parque Venustiano Carranza, en Ixtepec, ya esperan a Andrés Manuel López Obrador, en donde realizará un mitin. Oaxaca, guión en el Parque Venustiano Carranza, en el municipio de Ixtepec, desde las 8 horas, en espera de la llegada de López Obrador, como parte de la gira de agradecimiento, vine a apartar mi lugar. Para saludarlo, quiero ser la primera de la fila, narra al colocarse en la esquina de la valla instalada a escasos metros del templete. Con información de Notimex.